¡Pasa igual nunca! Nadie combate la libertad. A lo sumo combate la libertad de los demás. La libertad ha existido siempre, pero unas veces como privilegio de algunos y otras como derecho de todos. Palabras inteligentísimas de Su Majestad Carlos Marx para empezar esta sincronía de jueves. Buenas noches. Buenas noches, audiencia. Nos encontramos otra vez aquí en sincronía en este día jueves. Mañana se acaba el mes de febrero. Días preprimaverales bastante calurosos aquí en la Ciudad de México. No sé en los estados de la República o el lugar del mundo en donde usted se encuentre. Aquí en la ciudad ya estamos con los primeros avisos de la temperatura de la primavera. Repito, días bastante calurosos. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un pequeño homenaje en nuestros cortes musicales al gran Paco de Lucía, este gran guitarrista flamenco que hacía una fusión maravillosa entre jazz, a veces hasta blues. Y sobre todo flamenco que es la música tradicional de su nacionalidad. Uno de los mejores exponentes de este tipo de música. Y repito, una de las mejores fusiones que han existido en cuanto al jazz se refiere. Tendremos fragmentos de ese gran disco que hizo con Aldi Meola y John McLaughlin. Y bueno, pues comencemos. Buenas noches, Marta. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Ulises. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Y pues bueno, comenzamos con Trilce que nos había tenido muy abandonados, pero afortunadamente ya está con nosotros. Y, oh sí, le extrañamos. Y entonces, bueno, pues ahora va con un tema pues que, como todos los de ella, su título es muy sugestivo y muy interesante. Hola, Trilce. Buenas noches. Bueno, nos vas a hablar de parafilias, ¿verdad? Sí, hola, buenas noches. Bueno, hablar de parafilias también es hablarlo como desde otro enfoque. Por ejemplo, las parafilias, lo que plantea, lo que propone el DSM o todos estos diagnósticos es como desórdenes globales que están fuera de contexto. Las parafilias para ellos no tienen tiempo ni espacio, no están ligados absolutamente a nadie. Me parece que esto es algo que debería discutirse muy a fondo. Porque las parafilias se van construyendo en marcos contextuales precisos. Por ejemplo, el otro día para hablar de esto estuve checando más o menos cómo se definían según la psiquiatría que eran las parafilias. Y los manejan como trastornos en sí o tener un fuerte sentimiento o sueños o fantasías de, por ejemplo, fetichismo es uno, frotamiento es otro, exhibicionismo que son los tres. O bueno, también está a la par de la pedofilia. Y cada uno tienen más o menos el mismo machote como lo están planteando, ¿no? La fantasía, el deseo de querer mostrar los genitales a personas que no se conocen o mayormente en la vía pública y tener este deseo, esta fantasía por mínimo seis meses. Entonces, bueno, esto está muy fuera de contexto y creo que tiene que ser permanencial. Hay culturas donde, por ejemplo, los genitales no van cubiertos. Ahí estamos, entonces, ¿qué diré la psiquiatría? Que esto es una cultura exhibicionista por naturaleza, todo esto entre comillas, obviamente. O, por ejemplo, sobre la pedofilia, ¿no? Ellos hacen ahí sí una distinción entre que son menores o de 12 o 13 años se hace prepúberes y que la persona adulta, en este caso, tiene que ser mayor por cinco años mínimamente o más. No, así lo están planteando. Pero hay culturas también donde los jóvenes son iniciados por los adultos. Entonces, también hay la psiquiatría que es una sociedad enferma y patológica donde creo que la psicología, uno de sus grandes problemas que trata de ser universal. Y ahí es cuando entramos en choques porque tratan de enmarcar a todas las sociedades que hay actualmente y las que ha habido en el mundo bajo los parámetros y los estándares de una sociedad occidental, heteropatriarcal, que lo que va a hacer es tratar de regular esas conductas que no le parecen pertinentes para sus propios beneficios. Y, además, bueno, otro todavía, por ejemplo, que me parece muy divertido fue lo de los frotamientos, ¿no? También todos son seis meses donde la persona tiene fantasía. O sea, solamente con fantasear con ellos ya estás, ya eres un sujeto de parafilia. Entonces, no sé cómo ahora tratan hoy tan en boga está esto de las parafilias cuando creo que mientras los actos sean consensuales no tiene por qué haber de por medio todo un aparato represor sobre los sujetos. Aunque tendría que hablarse como muy a fondo lo que se piensa sobre la pedofilia. O sea, un niño de tres años, cuatro años, no puede dar un sí ni un no. Sin embargo, hay sujetos de doce años que ya tienen un pleno conciencia, podríamos llamarlo así, de su cuerpo y de su integridad. Entonces, también tendríamos que hacer como ciertas dimensiones no se pueden considerar en el mismo rango, por así decirlo. O ya hay otras situaciones que están influyendo. O sea, un niño no puede dar un sí o no. A lo mejor un niño de doce años, trece, ya puede discutirse con ese tipo de situaciones. Entonces, habría que ver hasta qué punto lo legal o el marco legal estaría haciendo o estaría protegiendo a estos sujetos considerándoseles no aptos para tomar decisiones. Sin embargo, también a lo largo de los años hemos visto cambios y también en los espacios, ¿no? Por ejemplo, ahora se habla mucho de la solofilia. Me acuerdo que alguna vez navegando en internet me encontré fotos o historias también sobre cómo hace setenta o ochenta años no era mal visto que las personas que vivían en zonas rurales a lo largo del mundo, o sea, al pasar mucho tiempo apartados de las comunidades cuidando a los ganados, tenían relaciones con ellas. Oye, es como, no, sofilia, ya están como mucho drama por el tema, pero eso es algo que hasta... O sea, tenemos la mitología griega llena de este tipo de situaciones, ¿no? Mitos a lo largo del mundo donde hablan cómo hay sexo interespecie para dar cabida a nuevos seres o situaciones distintas. Entonces, creo que deberíamos tomar las parafilas no con tanto morbo, sino viéndolas desde un contexto, ¿no? Planteando que estas son tildadas por nuestra sociedad porque lo que está haciendo es que el sujeto al final está gastando energía en esas fantasías en lugar de ocupar esa energía en producir. Y aquí te va una triste. Buenas noches. Buenas noches. Ríjate nada más. La cinto dice fetichismo travestista, ¿no? Del DCM. Transvestista, sí, sí, sí. Creo que los TIC, los trastornos de identidad genérica, acaban de salir o los iban a sacar del DCM, pero... Aquí en el 4 creo que es el que tengo aquí, sí, el 4 todavía está, ¿eh? Sintematología esencial de este trastorno es la presencia de intensas necesidades sexuales recurrentes y fantasías sexualmente excitantes. O sea, fantasías. Durante un periodo de por lo menos seis meses de duración que implican vestirse con ropas del sexo contrario. Exactamente. O sea, que estamos buscando algo así como a la época de la Inquisición donde pensar ya era pecar. Más o menos, ¿no? Sadismo, sí, sí. Pues ya con eso, digamos, el judio cristianismo más radical, ¿no? Sí, no, pensar ya era pecar. Aquí también aplica. Sí, sadismo sexual. Sintematología esencial de este trastorno consiste en intensas necesidades sexuales recurrentes y fantasías sexualmente excitantes. O sea, la necesidad de la fantasía ya son suficientes. De por lo menos seis meses de duración que implican actos reales no simulados, en los que el sufrimiento físico, psicológico, incluyendo la humillación de la víctima es sexualmente excitante. Y bueno, así nos podemos ir, ¿no? Y bueno, ya yo creo que ya la antipsiquiatría que, bueno, entre muchas otras corrientes, ¿no? Pero la antipsiquiatría que es esta corriente que surgió en los años sesentas con David Cooper, Franco Basaglia y la escuela de Palo Alto y otros, este, Thomas Sass, este, y... Guattari, Deleuze, también. Ajá. Sí, Guattari, de alguna manera, pues sí, de criticar el psicoanálisis. Y también, pues, lo que todos ellos tienen en común es que critican, precisamente también un poco desde Foucault y la clínica, todo el armazón de la medicina en general y sobre todo, pues, de la psicología y la psiquiatría, pues, como un instrumento de control disciplinario que está al servicio de la protección del capitalismo productivo, tal y como lo conocemos, ¿no? Y en efecto, pues, ya el relativismo cultural da el traste con todo esto porque nos pone que hay ciertas... Aporta pruebas. Exactamente, aunque digamos que había unos intentos, por ejemplo, ¿te acuerdas de Margaret Mead y su intento de encontrar en los nativos de Samoa? El super yo, el ello y el yo, y dicen que terminó ahí incluso falseando alguna información, ¿no? Ruth Benedict también, Abraham Cárdenas tienen por ahí algunas cosas, es decir, sí es un imperialismo ideológico occidental de alguna manera y hacia el interior también resulta demasiado opresivo porque, pues sí, recordemos, ¿no? Que es triste, que también incluso la misma homosexualidad estaba hasta los años 60 considerada como un trastorno, ¿no? Exactamente, la parte de las paparillas entró en el 1860-70 y salió hace 30 o 40 años y en su lugar metieron a todas las... Como el travestismo, ¿no? Entra a cubrir ese lugar. Exactamente, ¿y por qué? Porque las llamadas perversiones, como también se les dice de una forma más antigua y tradicional en lo que es la psiquiatría, ¿no? Que recordemos que, por ejemplo... Cambian. Ajá, sí. No, de hecho, pues de alguna manera cambian culturalmente, se van transformando con el tiempo y, bueno, no son las mismas prácticas. Entonces, lo que sí es que hay una ansiedad y un deseo regulador, perdón, un deseo regulador por parte de estas institucionalidades, ¿no? Que lo que quieren es generar este control de la productividad, cancelar el goce de alguna manera y todas las vertientes que el goce pueda tener para efectos precisamente de mantener la productividad y la disciplina físico-mental que se debe tener en una sociedad capitalista. Aunque, digamos, te dice, es un tema muy extenso también, pero ya en la recta final, se supone que hay comunidades de esto, ¿no? Es decir, que cuando tú, por ejemplo, entras a una comunidad, pues ya para nada, incluso así mucho menos se le puede llamar en muchos de esos casos como una práctica, entre comillas, desviada, degenerada o nociva, ¿no? Sí, aceptando la misma pedofilia, que como tú dices, ahí sí tiene que tratárselo un poco más con cuidado, pero en realidad las otras que tienen un consenso entre adultos, pues las comunidades ya presentan cada vez más incluso variaciones que hay de todas estas preferencias y de todas estas prácticas, ¿no? Exactamente, yo, o sea, la única que yo aquí vería con cuidado será la pedofilia y en más, mientras había consenso, no habría por qué estar tildando de patológico, pero es eso, el sistema necesita regular el goce en el sentido que es energía desperdiciada, ¿no? Entonces tienen que canalizarlo y enfocarlo en la productividad, por eso a lo largo de la historia siempre ha habido ciertas prácticas que son tildadas como perversas, ¿no? Ahorita tenemos el sadismo, pero ha habido mil y un prácticas que se han dado, se han relegado, porque la sociedad las considera, o el sistema las considera dañinas o no productivas, vamos a llamarlo en ese tiempo. Ay, pues un tema muy interesante y que da para mucho, Trilce, porque como bien señalaste, esto ya es una bastante inquisición, en alguna parte también escuché como ya simplemente con, ya tienes repercusiones hasta en el ámbito jurídico, simplemente como que digas que alguien es pederasta, sí, nada más lo dices, lo dicen en un periódico, lo dicen determinados periodistas que ya también lo tienen como nicho para, para, como nicho, como la industria. Ajá, exacto, ya ni siquiera necesitas probar nada, nada más es como la herejía, ya nada más lo dices y ni prueba tienes que dar para, para que lo sea y simplemente eso, verlo como morbo, sin, sin ver cada caso, sin, sin investigar a veces y ya con esa palabra, pues ya tienen una audiencia segura y que no, y que no ayude nada ni a, ni a de verdad evitar el problema de este, la pederaste cuando son niños pequeños y cuando hay realmente daño y lo único que se hace es escándalo tras escándalo sin llegar realmente a ninguna situación, ¿no, Trilce? Exactamente. Pues muchas gracias y pues nos vemos el próximo jueves, ya no nos abandones tanto, ¿eh? Claro, hasta luego. Hasta luego. Y vámonos con música. Hasta luego. Gracias.